El próximo jueves, día 29, se celebrará el Pleno Ordinario de Diciembre del Ayuntamiento de Aranda. Y esta vez si se lleva al mismo por parte del equipo de gobierno, tal y como figura en el orden del día, tanto la financiación de la redacción del Plan General de Ordenación Urbana de Aranda de Duero, como el pliego de prescripciones técnicas y administrativas que regiran el concurso, que se convocará para la realización del mismo, como pedían los partidos de la oposición, a excepción del PECAL. Los 11 concejales que suman las formaciones del PSOE, Izquierda Unida, UPyD y CCD, consiguieron con sus votos que se dejase sobre la mesa este asunto el pasado día 15 en sesión extraordinaria, ya que consideraban que debía aprobarse el Pleno no solo la financiación, sino también el pliego de prescripciones técnicas y administrativas, y que el equipo de gobierno quería aprobar en junta de gobierno.